Bueno, pues nada, alcalde, muchas gracias por tu acogida y, bueno, pues a todo, aquí está la Junta en Pleno, junto con la representante de la Diputación Provincial, la empresa Valbuena, adjudicataria, y que ha realizado esta obra una empresa de Valladolid, y que, bueno, pues es una obra importante, ¿no? Como tú bien decías, ya tocaba. Pues sí, efectivamente, Portillo no tenía ningún tipo de depuradora, por lo tanto, los vertidos de las aguas residuales eran directamente al cauce de las aguas, y, por lo tanto, una situación que incumplía los parámetros de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales. En consecuencia, pues la Junta de Castellón programó la construcción de esta depuradora, con una inversión de algo más de un millón, un millón 36.000 euros, del cual aporta, como ha dicho el alcalde, un 20% del Ayuntamiento, si bien la Junta también le facilita el pago al Ayuntamiento de ese 20%, fraccionándolo en 25 años, durante los cuales, pues la Junta explotará a través de la empresa pública Somacil el funcionamiento adecuado de esta estación depuradora. Es una estación depuradora muy moderna, una estación depuradora que permite dar servicio a 5.200 habitantes equivalentes, con lo cual permite la expansión de la población y de las actividades industriales y de las actividades de todo tipo del municipio. Por lo tanto, es una garantía de presente y de futuro para toda la actividad económica del municipio y el funcionamiento ordinario de los servicios del municipio. Es una depuradora potente, que llega a depurar 1.300 metros cúbicos diarios, y no solo es la estación, también son los colectores de entrada y salida. Por lo tanto, una obra compleja que la empresa adjudicataria Valbuena ha hecho con precisión y que ahora vamos a inspeccionar, pero con un gran trabajo. Forma parte, por lo tanto, de las actuaciones de la Junta que estamos desarrollando en ese compromiso que tenemos clarísimo, y es que tenemos que alcanzar el objetivo tan deseado de aguas residuales sin depurar a los ríos cero, es decir, conseguir la depuración total de todas las aguas residuales de todos los núcleos de población de Castilla y Leo. Estamos hablando de 6.200 núcleos de población, con lo cual conlleva un trabajo enorme en el que ya tenemos muy avanzado prácticamente terminada la depuración de los municipios más grandes, los de más de 2.000 habitantes equivalentes. Este es uno de ellos, una de las infraestructuras que hemos tenido un trabajo de 18 meses de ejecución de esta obra. Y estamos trabajando también, en este caso, con ayuda de la Diputación de Valladolid, cuya representación está aquí, en la depuración de los municipios medianos de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, donde se están realizando una serie de actuaciones financiadas, 40% la Junta, 40% la Diputación y 20% el Ayuntamiento, si bien a los ayuntamientos ese 20%, al igual que se ha hecho con Portillo, a todos se les ofrece la financiación y derivar ese 20% los 25 años que la Junta explota y mantiene esas instalaciones. Y también a la Diputación se les ofrece la financiación hasta 10 años de su 40%. Eso supone que vamos a realizar en Castilla y León 300 depuradoras con una inversión de más de 140 millones de euros, por lo tanto, una importante apuesta, no solo económica, sino también de gestión. Realizar 300 proyectos de depuración, 300 obras de depuración, supone un objetivo ambicioso. Estamos ya trabajando en ello y ya tenemos algunas depuradoras que ya hemos puesto incluso en servicio de este segmento. Otras están en construcción, otras en proyección y otras en determinación con la Comisión Mixta, con la Diputación de la Solución Técnica y con los ayuntamientos correspondientes. Por tanto, es un programa que avanza y que pensamos que en esta legislatura que se abre vamos a tener prácticamente terminado. Y también una legislatura en la que tenemos que trabajar el último escalón, las poblaciones de 500 habitantes hacia abajo. También hay que darles una solución de depuración y que en esta legislatura tendría que quedar diseñada y en funcionamiento y para empezar a trabajar al final de la misma con el fin de que en la siguiente podamos llegar a ese compromiso de cero aguas residuales sin depurar. En definitiva, es el compromiso de la Junta y de las administraciones, como los ayuntamientos y la Diputación, no solo con el cumplimiento de las directivas europeas, sino el compromiso con un medioambiente adecuado en una Castilla y León medioambientalmente especial que tiene los mejores ríos para la pesca y desde luego que son utilizados permanentemente por la ciudadanía en sus momentos de ocio en el verano. Y por lo tanto, queremos ser un ejemplo desde el punto de vista medioambiental para España y para Europa. En definitiva, conseguir que en Castilla y León, en una región europea como es Castilla y León, que es la tercera región más grande de Europa, para que las aguas residuales estén absolutamente todas depuradas, pues es un objetivo que probablemente seamos pioneros en ese contexto europeo y por el trabajamos todas las administraciones y lo conseguiremos. Muchas gracias.